Madres Ya le estamos haciendo daño, pero No es suficiente ¿Dónde vas? Vamos, detente ya Muy bien señores, bienvenidos al episodio 7 o 6 No recuerdo, ahí está en el título el número del episodio Bienvenidos a Skyrim Special Edition en survival En lo más difícil Ok Estamos siguiendo Aquí a la buena Irilet Vamos contra un dragón No sé si se acuerdan en lo que nos quedamos Pero avanza, avanza Irilet ¿Vienes tú Fendo? Sí, ahí viene Fendo Hubo un avistamiento de un dragón Fue, atacó una torre Porque todos están peleando Vamos, vamos Vamos, Irilet La situación está así Oh, shit Ya empezó esto Un dragón está atacando la atalaya oeste ¿Qué tenemos problemas? ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca Uf, no Pero Edekan, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos Ese dragón amenaza a nuestros hogares, a nuestras familias ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? Claro que somos nórdicos ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? No No, no, Edekan Está en juego algo más que nuestro honor Pensadlo Es el primer dragón que se ve en Skyrim Vamos a pasar a la historia Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? Vamos Sí, sí Eso es Avancemos Avancemos, pues Uy, esto se está poniendo bueno Vamos a pasar a la historia como Eh, los asesinos Se escucha muy feo eso Como los defensores de carrera blanca Los primeros defensores de un dragón después de mucho tiempo Sigo aquí Yo sé que sigues aquí Vamos Vamos, vamos con Irlet y con todos estos guardias de carrera blanca Espero que todos sobrevivan Vamos a intentarlo Eh, les comento Les comento que Eh, quité Wildcats Por ahí me estuvieron diciendo que se veía medio fácil Y sí En efecto Wildcats Hace el combate después Algo fácil Eh, ahí estaba diciendo el autor De hecho el autor de Wildcats Sacó un nuevo Una nueva versión Un nuevo mod Con un nuevo nombre Eh, inspirado en Wildcats Y se llama Smilodon Lo estoy probando Eh, ya lo probé tantito Y al parecer Sí pone todo más difícil Ahora sí Eh, ya no Ya no se hace Como que intentar hacerlo realista Y matas a todos a la primera Ahora sí Tú tienes reducción Bueno, nuestro personaje tiene reducción de daño Y los demás pegan más fuerte Pero al parecer está más balanceado Entonces A ver qué tal se pone esto Ahí está la torre Veo humo a lo lejos Tan hermoso Skyrim Todo este dominio de carrera blanca No puede ser atacado por dragones, señores Así que De estos cinco, seis, siete personas Vamos a matar a un dragón Yo me hubiera llevado todo un ejército Oh, no Estas personas Van a estar en medio de todo Tal vez me ayuda Un poco Que este orco masivo Grush Grushnak Tal vez Grushnak me ayuda A matar Puede ser Oh, no Debe, definitivamente ¿Empezamos o no? Por ahora no hay indicios De ningún dragón Pero sí que parece Que ha estado aquí Sé que no pinta bien Pero tenemos que averiguar Qué ha ocurrido Y si ese dragón Sigue merodeando Por aquí Disparzaos y buscad Supervivientes Hagámoslo, hagámoslo No veo a nadie Por aquí Ciudadana de carrera blanca Vete ¿Quién eres tú? Julián Que te vayas No estás viendo que aquí Atacó un dragón Vamos a buscar sobrevivientes Ok Ok Hay sobrevivientes ¿O no? Esto ya está aquí Oh, no Tienen a Thor Oh, no Lo ven Vamos a atacar Vamos a ser los primeros Atacar Toma, pincho Ahí está Sí le pegué Oh, no Vamos, ataca Ataca, Fendel Oh, le está pegando Al orco Oh, no Le está pegando A estos ciudadanos De aquí De Skyrim Oh, no Cuidado Se me acaba la fuerza Necesito recuperar Necesito recuperar Mi estamina Wow ¿Qué estás diciendo? No, no Corre, corre, corre Ah, te escapaste Maldito Esto está difícil Está difícil Con este add-on Pero me gusta La dificultad Señores Lo veo Uh, pensé Que se iba a poner arriba Le estoy haciendo daño Le estoy haciendo daño Toma Oh, no Maté a alguien Vamos, vamos Está peleando Contra alguien más Oh, no No, no ¿Sabes qué? Fuck No tengo Usar instinto ¿Dónde está Fuerza implacable? Fuerza implacable ¿Dónde estás? No, no No lo tengo Qué imbécil Eso es en mi otra jugada Fuck, fuck, fuck Fuck Como Dark Souls Como Dark Souls En las patas Oh, fuck Fuck No Incrementar salud Salud menor Otra salud menor Aguante Necesito algo de stamina Eh Poción de invisibilidad menor Invincibilidad menor Se obtiene invisibilidad Oh Necesito más Necesito más Aguante menor Salud fuerte Veneno Veneno Eh Vamos a poner este veneno Sí Vamos a ponernos aquí Nuestro escudo ¿Sabes qué? Sí, vamos a poner el escudo Shit Oh Oh Nuevo nivel Nuevo nivel Nuevo nivel Oh Oh Recupérate todo Está a punto de morir No puedo No puedo morir aquí No puedo morir aquí Oh No No, no, no No voy a morir Voy a morir No No Ya Ya morí aquí A menos que me supercure A menos que me supercure Wow Esto está extremadamente difícil Vamos a poner la curación aquí Eh Curación No No tenía otra opción Fuck we Esa 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 Poción de Invincibilidad No hizo nada realmente Ok Volvamos a intentar Segundo intento Vamos Fendal Salgo Fendal Oh no Ciudadanos de Skyrim De Carrera Blanca Madres Ahora estamos haciendo daño Pero No es suficiente ¿Dónde vas? Vamos Detente ya Fucking shit Recupérate Recupérate Está cayendo Está cayendo Y está distraído Me acabo la estamina Llego No le llego No le llego Fuck we Ya quiero Los mages de distancia Ok Vamos a ponerme Esto está muy difícil señores I'll see you I'll see you ¿Qué? ¿En Valhalla? ¿Dijo eso? ¿Por qué se va tan lejos? No entiendo No ¿A poco está atacando? ¿A poco está atacando? La gente está cayendo Dispara 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 Vamos Buena Buena No ya Ya fue suficiente Ahora ¿Quién va a atacar? Sube nivel Sube nivel Salud Vamos a poner el lago Destrucción Oh fuck wey Oh shit Madre wey Esto está Extremadamente difícil No sé si vaya a poder señores Fuck wey Se atoró Se atoró Oh fuck wey Ok Ya Tiene que morir esta vez Me quedaría más atrás Se atoró Se atoró No pueden pasar Eh Quiero Arquería ¿Dónde está arquería? Ok Ok Oh 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 Ah huevo wey Dovaquín No ¿Qué acabas de decir? Dovaquín No No lo debí de haber matado What the fuck Fender ¿Qué está sucediendo ¿Qué está sucediendo? Fender Usa el grito Los gritos En el menú de magia Eh Magia Grito Madre Armadura Armadura de guardia Armadura de guardia Flechas de hierro Orcas Hueso de dragón Sangre de dragón Sangre de dragón ¿A qué te refieres? En las historias más antiguas Cuando aún había dragones en Skyrim Los sangre de dragón Mataban a los dragones Y robaban su poder Es eso lo que hiciste ¿No es cierto? Sí Absorber el poder del dragón Parece ser Supongo que tienes razón Solo hay una forma de averiguarlo Intenta gritar Según las leyendas de la antigüedad Solo los sangre de dragón Pueden gritar sin instrucción De la forma en que lo hacen los dragones Oh ¿Sangre de dragón? A ver ¿Qué hablas? ¡Fu! ¡El fufu! ¡Me estoy invocando el fufu! ¡El fufu! Aquellos que nacen con sangre de dragón En sus venas Como el mismísimo Tiber Septim Oh Soy como Tiber Septim Nunca había oído que Tiber Septim Matara a ningún dragón En aquel entonces No había dragones Idiota Han regresado ahora Por primera vez Desde La historia antigua Habla de los sangre de dragón Que podían matar dragones Y absorber su poder Tú debes de ser de esos Yo creo que sí ¿Qué dices, Sibiles? No has dicho ni una palabra Vamos, Sibiles Dinos ¿Tú crees en eso Del sangre de dragón? ¿Qué piensa, Sibiles? Algunos de vosotros Haríais mejor En estar calladitos En vez de osmear En asuntos De los que no sabéis nada Aquí hay un dragón muerto Lo que nos indica Un hecho innegable Ahora sabemos Que podemos matarlos Pero no necesito A ningún mítico Sangre de dragón Alguien que sepa Cómo abatir un dragón Me basta Ella me cae bien Tú no lo entiendes, Edekan No eres nórdico He cruzado Tamriel De lado a lado He visto muchas cosas Tan insólitas Como esta Os aconsejo Que os fiéis Más de la fuerza De vuestra espada Que de los cuentos Y leyendas Definitivamente Eres sin duda Lo soy Lo siento Lo siento Lo siento en mí ¿Qué hacemos ahora, Irillet? Ha sido el combate Más espeluznante En el que he estado Y han sido unos cuantos No sé nada De ese asunto Del sangre de dragón Pero me alegra Que estés con nosotros Más vale que vuelvas A carrera blanca Cuanto antes Lo que ha ocurrido Es que por primera vez Después de tanto tiempo Hemos matado Un dragón En Skyrim Ha caído El primer dragón Totalmente Totalmente Vámonos Fendo Amigo No era nada más Que un pequeño Cazador En Riverwood En cauce boscoso Y te has convertido Ya a Fendel En Un matador De dragones ¿Qué tal Fendel? ¿Ahí vienes o no? Vamos de atrás Fendel Wow Estuvo muy bueno Esto Muy difícil La pelea ¿Qué les pareció? Me gustó mucho El modo de dificultad Está Está bien difícil Ahora Estuvo muy bueno Honestamente Dova Kim ¿Qué fregados pasó? Vamos a checar Los Las Las misiones Opción prueba Agritaya Pero vuelve con el Con el Jarl De carrera blanca Ok Me ha pedido Que vaya a ver Ok Esto tal vez Lo voy a checar Por lo que se ve Hay un extraño Buffon Cerca Voy a también Checar esto Ok Wow Muy peligroso Que estuvo esto ¿Se habrán dado cuenta Los ciudadanos De carrera blanca? No lo sé Pero bueno Vamos a entrar Sigo aquí ¿Ah? Da media vuelta Y márchate Por donde has venido No estamos causando Ningún problema Lo único que pedimos Es que se busque Me da igual Que estés haciendo Después de lo que ha pasado Tienes suerte De que no dejemos Que te pudras En el calabozo ¿Qué hicieron? Esto no se ha acabado Eh tú Estamos buscando a alguien En carrera blanca Y pagaremos una buena suma Por la información ¿A quién andáis buscando? A una mujer Una extranjera En estas tierras Una guardia roja Una hermana Es probable que no use Su verdadero nombre Pagaremos por cualquier Información relativa A su paradero En carrera blanca No somos bienvenidos Así que estaremos En paraje de Rorik Paraje de Rorik Ok Me voy a decir Quien andáis buscando Que estás buscando A esta persona Buscamos a una fugitiva Que viene de páramo Del martillo Una guardia roja Puede que esté En algún sitio De esta ciudad ¿Por qué? Eso no te incumbe Lo único que debes saber Es que pagaremos Por la información Si no te interesa Puedes irte tranquilamente Ok Ok Si la encuentras Búscanos en paraje de Rorik En paraje de Rorik Interesante Muy bien Eso luego lo vemos Por ahí No sé por qué me tope con eso Qué suerte que me tocan Vienes a charlar Con esta anciana A hacer tu buena acción Del día Ok Vamos a hablar ¿Te gustan los caballos? Deberías visitar Los establos Es que yo soy la dueña Y lo que tenemos Es excelente Ah Interesante Creo que sí necesitaré Un caballo Pero antes de eso Viajecilla Necesito instalar un mod Que me ayude A que los caballos No se mueran Que se escapen Etcétera Luego lo veo Luego lo veo Esto de los caballos Nadie está enterado De los dragones Ok Ok Vamos Vamos Ya estoy sintiendo La falta de estamina Se está acabando Muy rápido Mi estamina Cuando peleo Más que nada También cuando usé El arco Me di cuenta Tenemos que hablar Con el Jarl Jarl Bien Por fin has llegado El Jarl te espera Gracias Parece que podría ser He matado al dragón Creo que No La atalaya fue destruida Pero matamos al dragón ¿Qué? ¿Qué más? Cuando murió el dragón Absorbía algún tipo De poder De él Así que es verdad Los barbas grises Te estaban invocando De verdad Los barbas grises ¿Quiénes son? Los maestros Del camino De la voz Viven recluidos En lo alto De las pendientes De la garganta Del mundo La garganta Del mundo ¿Qué quieren de mí Los barbas grises? Se dice que Los sangre de dragón Tienen un talento Especial para la voz La habilidad De concentrar La esencia vital En un zuum O grito Si de verdad Eres un sangre De dragón Ellos te pueden enseñar A usar tu don ¿No has oído Ese sonido de truenos Cuando volvías A Carrera Blanca? Definitivamente Lo recuerdo Alto Rothkar Es algo que no ha sucedido En siglos Desde que el mismísimo Tiber Septim Fue invocado Cuando obnera Talos de Admora Rongar Cálmate ¿Qué tiene que ver Toda esta majadería Nórdica Con nuestro camarada? Ey Espérate imbécil Por muy apto Que parezca No veo en él Ningún signo De ser ese ¿Cómo era? Sangre de dragón ¿Por qué no? ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves Idiota engreído? Ah huevo Son nuestras tradiciones Sagradas Que se remontan A la fundación Del primer imperio Rongar No seas tan duro Con Abenichi Digo que si Sé duro No quería acceder Obviamente Es solo que ¿Qué tienen que ver Los barbas grises Con él? No sabemos Esto es asunto De los barbas grises No nuestro Ocurriera lo que ocurriera Cuando mataste A ese dragón Algo salió La luz en ti Y los barbas grises Lo oyeron Ok Si ellos creen Que eres un sangre De dragón ¿Quiénes somos nosotros Para discutirlo? No son nada No son nada Ustedes Debería subir A Alto Rodgar De inmediato De inmediato No se puede rechazar La invocación De los barbas grises Es un gran honor De envidio ¿Sabes? Por volver a subir Los siete mil escalones ¿Siete mil? Yo hice la peregrinación Una vez ¿Lo sabías? No No lo sabía Alto Rodgar Es un lugar Muy pacífico Muy Desconectado De las tribulaciones Del mundo Me pregunto Si los barbas grises Son conscientes De lo que sucede Aquí Nunca ha parecido Importarles Da igual Ve a Alto Rodgar Aprende Todo lo que Los barbas grises Puedan enseñarte Nos has hecho Un gran servicio A mi y a mi ciudad Sangre de dragón Por mi derecho Como Jarl Te nombro Zane De carrera blanca Es el mayor honor Que puedo concederte Soy un Zane ahora Asigno a Lidia Como tu edecán personal Y esta arma De mi arsenal Que te servirá De insignia Hombre Asimismo Comunicaré a mis guardias Tu nuevo título No queremos Que te traten Como a la plebe ¿Verdad? Definitivamente no Solo tenerte Como Zane De nuestra ciudad Sangre de dragón Vuelve al trabajo Provencio Tenemos una ciudad Que defender Si mi señor Wow Pues Ya soy Zane De carrera blanca Ya tengo Mi propia Edecán Es como guardaespaldas ¿No? Edecán Y pues Los ancianos Los barbagrises Me están invocando ¿Cómo ves Fendo? A ver Primero que nada Ya me está gustando Aquí carrera blanca Me están tratando Muy pero muy bien ¿Eh? ¿Cuánto cuesta Una casa aquí? Me gustaría Comprar una casa En la ciudad 5.000 Septim Espléndido Ahora mismo Hay una casa Disponible Pensándolo bien Quizá espera algo más Ahora mismo No me lo puedo Permitir Muy bien Avísame Cuando tengas Los fondos necesarios No puede ser No puede ser Más barato Voy a hablar Hablame de la historia De los distritos Disfruta de tu visita A Cuenca del Dragón De nada Ok Vamos acá con Farengar Se llama Farengar ¿No? Farengar ¿Qué tienes que decirme amigo? ¿Vienes a Cuenca del Dragón Para discutir Por el conflicto actual Como los demás Grandes guerreros? No Dime ¿Qué significa Ser un sangre de dragón? Solo conozco los viejos relatos Sobre antiguos héroes Que usaron la voz Para derrotar a los enemigos De Skyrim Dicen que los emperadores Solían tener sangre de dragón Pero todo aquello Terminó tras la muerte De Martin Durante la crisis de Oblivion Oh wow ¿Se acuerdan? Los barbas grises Pueden contarte mucho más que yo Son los maestros Del camino de la voz Y adiestraron Al mismísimo Tiber Septim Muy bien Muchas gracias Solamente tenía esa duda Si tienes aptitudes Deberías unirte Al colegio de magos De Hibernalia Puede ser Pero No ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 1345 Creo que Sé que los barba grises Me están buscando Pero Creo que ya necesito Tener un lugar Donde Vivir El Jarl Me ha designado Para ser tu Edekan Es un honor Servirte Oh Muy bien ¿Cuáles son Sus obligaciones? Como mi Zayn He jurado Servirte Os protegeré A ti y a los tuyos Con mi vida ¿A Fendal también? Yo Un Tain ¿Y qué quiere decir eso? El Jarl Te ha reconocido Como una persona De gran importancia Para la comarca Una persona heroica El título de Zayn Es un honor Un regalo Por tus servicios Que bueno Las guardias sabrán mirar Hacia otro lado Si les dices Quien eres Eso está bien mal Eso es corrupción Pero ok Entonces vamos a ir Que me sigas Ve tu delante Muy bien Ya tenemos a Lidia Y a Fendal Puedo tener a varios Porque tengo un mod Entonces ya veremos Que tal se pone así Pero Ok Entonces Eh Ey ¿Necesitas algo? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ha convertido Una elfa oscura? No te voy a quitar El ojo de encima Güey ¿Por qué Me ves Raro? Muy bien Muy bien señores Entonces Tenemos que decidir ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos Directo A la garganta Del mundo A High Grouter O algo así Alto Grouter Creo que se llamaba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lidia? Qué chido Ya tengo a Lidia Y tengo a Fendal Muy bien Eh ¿Hago eso? O busco Sacar Suficiente dinero Eh Para Comprarme mi casa Aquí tengo 1300 Me falta bastante Tengo unos cuantos Quests Eso sí Entonces Por ahí Unirte a la legión No Hablar con líderes Podría hablar Capa de la tormenta También puedo unirme A la capa Dirígete a la luna Y acaba con el líder Ah Este es uno Que está Con un error Por ahí Y encuentra A la guardia Roja Ese puede ser otro Tal vez a lo mejor Simplemente por dinero Tengo que ver Qué onda con esto Eh Váyanme diciendo ¿Qué es lo que ustedes Piensan que debería de hacer? Está muy interesante Todo esto Pero Yo creo que Aquí Les vamos a dejar A este episodio Espero que hayan disfrutado De este episodio Eh Fue algo rápido No sé cuánto tiempo Voy a durar La verdad me tardé yo Como una hora Realmente jugando esto Con todas las veces Que me mató el dragón Pero bueno Espero durante este fin de semana Poner más videos Porque no puse tantos Durante la semana Entonces Esperen más videos De survival De Skyrim Espérenlo Sábado y domingo Entonces Y pues bueno La verdad es que Si están disfrutando esto Pues denle un like La verdad es que Si ayuda bastante No estés No estés bocesando La idea Ayuda Como les digo Ayuda bastante Y también me ayuda a mí Saber qué es lo que más Le está gustando Puedo comparar videos De cuál tiene más like Cuál no Dependiendo Y ahí los comentarios También me ayudan mucho Entonces Como les dije Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el apoyo Como lo pueden hacer Y bueno Esperen el siguiente episodio Yo me despido Mi nombre es Omi Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!